Todo el trabajo que tenemos, que están realizando, es costosa, no hay nada barato, porque el edificio ya de por sí es muy grande, aparte de que vos lo veas siempre, es muy grande el edificio de la parte de afuera, requiere de un buen mantenimiento también, aparte de la pintura que se está por poner o se está por pintar ahí, tienen que ser de una buena calidad, por el tema que perdure, no es que ese edificio lo podés pintar cada dos años, una pintura que aguante su tiempo y perdure. ¿Y cada cuánto se pinta el edificio en la iglesia? La última vez creo que la pintaron hace ocho años, así que una pintura que, claro, aparte está muy en la intemperie, todo eso, no sé si la pintura que tuvo anterior fue adecuada, yo creo que sí, porque hay muchos manchones que tiene de un lado que le da más el sol, o el viento, o el agua, no sé qué cosa, pero se ve más opaca la pintura. Pero bueno, yo creo que es un esfuerzo que hay que ponerse al hombro cada integrante o cada participante ahí de la comisión o de la gente que nos va a colaborar, yo creo, con el tema de esto del sobre que se sacó a la calle, para colaborar para el tema de la pintura. No es tanto por ahí la pintura sería, pero la mano de obra también, ¿me entendés? Que es muy costosa, es muy arriesgada aparte, ¿me entendés? Por la altura que tiene, la persona que haga eso, yo creo que tiene que estar muy bien asegurado en todo lado, porque es muy arriesgoso, un día de viento que te toque, yo creo que hace jodido andar en las alturas ahí. Sí, buen calor también. Raúl, ¿y la idea es pintarla en la parte interior como en la exterior? No, no, la parte interior ya se pintó hace cuatro años más o menos. Y bueno, ampliando un poquito lo que decía Horacio, la calidad de la pintura, por supuesto, estos años han mejorado mucho y la pintura que se va a utilizar es una pintura similar a la que se usa para pintar edificios, o sea, por eso aspiramos a hacer un, ¿cómo es? Algún buen trabajo, digamos, con muy buena calidad de pintura para que dure más años de lo que realmente, porque es una erogación importante y bueno, tenemos que hacer muchos eventos, molestar también a nuestros parroquianos, a toda la gente, molestarlo a cada rato, pidiéndole una colaboración y bueno, nos han visto a todos los miembros de la comisión ahí a la sala de la iglesia con el sobrecito esperándolo para que, bueno, solicitar a ver qué es lo que pueden colaborar porque estamos hablando de una cifra muy grande como tanto el costo de la pintura y sobre todo el importe que eso es para realizar el trabajo, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es en total? ¿Entre el trabajo, la mano de obra, digamos, y la pintura? Más de 500 mil pesos. O sea, bueno, nosotros hacemos todas las cenas que se hacen, las fiestas, las choriciadas, la colaboración de la gente y mucha también gente que anónimamente colabora permanentemente con la iglesia y nosotros, en ese sentido, podemos estar muy agradecidos porque nos facilitan mucho las cosas con la colaboración que nos dan a cada rato. Claro. Y también hay un tema también que se tocó ahí que es el pliema del pararrayo. El pararrayo de la iglesia es uno de los pararrayos de muy alta tecnología y es carísimo, o sea que acá en la zona no hay ese tipo de pararrayo porque ese pararrayo cubre alrededor de 105 metros a la redonda, algo así. Y bueno, le hicimos hacer una revisación técnica que salió alrededor de 10 mil pesos para ver en qué estado eso estaba funcionando y en realidad estaba funcionando mal, o sea que hay que hacerle cierto trabajo para la descarga a tierra y todo eso porque, o sea, cada rayo que va captando eso de la descarga a tierra eso lo va deteriorando, o sea, donde se descarga el rayo y todo eso y bueno, ahí también, o sea, porque Dios quiera que no pase pero por ahí, estando eso ahí funcionando mal puede atraer un rayo, ¿viste? y hacer un perjuicio, ya sea en la torre, como pasó la otra vez en todo el tema de la instalación eléctrica que se quemó un equipo, todo, y eso salió muy caro, ¿viste? Y un rayo, un pararrayo, digamos, perdón, un pararrayo de alta tecnología o sea que acá en la zona no hay porque creo que cuesta algo más de 100 mil pesos un pararrayo de eso y bueno, estamos atrás de eso también o sea que la pintura, el pararrayo, y bueno trabajando continuamente, ¿viste? Y Horacio, ¿ahora qué es lo próximo que tienen en mente para juntar dinero? Bueno, ahora el fin de semana el que quiere comer un rico choricito el sábado va a haber venta de choricitos en la parruquia no sé, pero yo creo que ha de ser uno de los son uno de los mejores choricitos que creo en la zona que lo hacemos nosotros lo hacen integrantes de la comisión ¿Ah, lo hacen ustedes? Por supuesto Bueno, y hay que encargarlos antes o se puede ir el sábado Y por ahí tienen que con tiempo o directamente a la parruquia o directamente pasar por ahí si hay para la venta te van a vender